Minutos por la sostenibilidad. Gestión de la discapacidad. Joaquín Ingelmo de la Mata, director corporativo económico-financiero de Grupo Ilunion y Fundación 11. ¿En qué consiste la gestión de la discapacidad como parte de la diversidad en la empresa? La gestión de la diversidad en todos sus extremos es un imperativo de las organizaciones si quieren ser competitivas en el siglo XXI. Y la discapacidad es uno de esos colectivos dentro de la diversidad y nuestro grupo es especialista en la puesta en marcha de políticas activas que ayudan a minimizar las circunstancias adversas y que permite potenciar el talento y las capacidades de las personas con discapacidad. Pero dentro de esa diversidad no solo está la discapacidad, está la igualdad de género, otros colectivos en riesgo de exclusión, las diferentes generaciones, el denominado talento senior, etc. En definitiva, conocer los valores, circunstancias, motivaciones y áreas de mejora para poder gestionar a las distintas generaciones. Personas con discapacidad u otros colectivos hacen o logran hacer más competitiva una plantilla y por tanto una empresa. Nosotros destacamos a la discapacidad como valor fundamental en la integración de la diversidad y desarrollamos en el Grupo Social 11 un modelo que combina rentabilidad económica con rentabilidad social que ha creado a través del Grupo Illunion empleo para 15.000 personas con discapacidad y son el 40% del total de la plantilla. Estamos presentes en sectores como el hotelero, la lavandería industrial, la economía circular, el contact center, el sector sociosanitario, servicios industriales, automoción, etc. ¿De qué manera se vincula a la sostenibilidad? Como hemos visto, Illunion es un grupo de empresas presente en varios sectores de actividad cuya misión es desarrollar proyectos innovadores y rentables que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral y que permite impulsar la transformación del mundo empresarial. Ponemos en valor la capacidad de las personas con discapacidad. Illunion quiere contribuir a la generación y la divulgación de un modelo de desarrollo económico inclusivo y sostenible. Para el Grupo Social 11, con la unión de la ONCE, Fundación 11 e Illunion, se conforma un proyecto que es digno de alabar. Al empleo en general y el de las personas con discapacidad en particular, se constituye como un objetivo, como un fin en sí mismo, no como una herramienta más para lograr algo. La inclusión laboral es la mejor palanca para la inclusión real porque nada incluye más que un empleo digno que ofrece la oportunidad de una vida independiente. Somos el cuarto mayor empleador estatal no público y en personas con discapacidad, el primero en España. Para el Grupo Social 11, las personas son el centro y en especial las personas con discapacidad. Y para garantizar un impacto social duradero y de calidad, la rentabilidad económica tiene que estar muy unida. Es un elemento clave de sostenibilidad la reinversión de los beneficios que obtenemos. Es importante reiterar que la autofinanciación es clave para la perdurabilidad y ahora es necesaria para la transformación continua que precisa un negocio. La formación del personal, la transformación digital, la innovación... No queda más remedio que reinvertir para alcanzar la sostenibilidad. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? Illunion es un proyecto de impacto social de calidad que a lo largo de su trayectoria ha ido perfeccionando su modelo de negocio y de gestión hasta llegar a ser hoy un proyecto de futuro. Nuestros pilares son personas, transformación y excelencia. Las personas son nuestro fin último. La transformación ya no es una opción, es una obligación y la excelencia es el único camino. Los retos a los que nos enfrentamos son los mismos que el resto de actores de la economía y del mercado. Retos en el ámbito demográfico y social, tecnológicos y medioambientales por citar los más relevantes y donde todos lo queremos seguir impregnando a través de la inclusión social. Ahora buscamos adaptarnos a estos retos a través de alianzas con grandes compañías que nos puedan ayudar a cumplir nuestro objetivo de inclusión y apostar por nichos de mercado intensivos en mano de obra con presente y futuro que nos permitan seguir creando empleo o en el caso de un cambio de tendencia en el mercado de nuestras actividades tengamos la agilidad y nos posibilite mantener el empleo creado. También las alianzas con plataformas nos aportan valor en tres sentidos. Por un lado, conocer las mejores prácticas de muchas empresas que son líderes en su sector para poder replicarlas, además de tener un contexto estrecho con ellas, de cara a posibles colaboraciones, proyectos conjuntos, relaciones comerciales. En segundo lugar, estas plataformas suelen tener interlocución directa con las administraciones, partidos políticos, etc., lo cual nos permite conocer y poder influir en las tendencias legislativas. Y por último, a través de ellas podemos transmitir la realidad de nuestra organización, el proyecto empresarial, nuestros valores y compromisos y especialmente la discapacidad. En definitiva, para poder proteger y preservar la finalidad de la inclusión social y la accesibilidad, tenemos que ser un referente también en la transparencia. Todo lo doyitamos. En el buen gobierno corporativo, todas las decisiones son colegiadas con sus respectivos comités. En el compliance, en la igualdad, en el medio ambiente, por ello es estratégico en el área de responsabilidad social y sostenibilidad en nuestras decisiones. Es una línea clave para responder a los retes de presente y de futuro.